La Laguna de Atitlán No pudieron ver, se estacionan, se estacionan a los pastados Ay, perdón, ya lo puse más, tiene casa muy bonita Y aquí se llama San José Chacayá Vistas, vistas, guau Y bueno, seguimos, 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 seguimos Con esta carreterita Dice bienvenidos Aviveros, el paraíso Y este otro poblado se llama Solola Wow Allá vamos amigos, a este lado Nada más si la carretera está muy angostica Mucha curva Amigos, acá me encontré este mirador Donde se ve la laguna desde acá Wow, que bonito Y bueno, pues venden artesanías Y venden cositas Miren aquí dice Mirador San Jorge San Jorge, San Jorge La Laguna Panajaxel Santa Catarina Palopó San Antonio Palolopó San Lucas Tolimán Volcán de Atitlán Cerro de Oro Balcán Tolimán Santiago Atitlán Volcán San Pedro San Pedro La Laguna El Jaiba Y el río Quiscaz Y ahí está A ver si se alcanzan a ver Ahí están enumerados En donde están ubicados Cada uno de los poblados Hay como brumita Hola, ¿qué tal? Bienvenido Lo logramos amigos Por fin llegamos al lago de Atitlán El poblado se llama Panajaché El pueblo Lo que es el área turística Está muy comercial Pero yo busqué Un rinconcito apacible Vean qué bello Harta a aparecer Vean nada más Qué belleza Ahí está un volcán Y ahí están Esos otros dos volcanes ¿Recuerdan la maqueta? Esos son Ahí estamos nosotros Y luego adelante Están unas casitas de campañas Que son de un par de chicos Que vienen en bici Guau Qué hermoso Aquí lo que hacen es que Llegas a un punto A algún pueblo Y después tomas Y después tomas las lanchas Para recorrer los pueblos Que están alrededor de la laguna Es más rápido Más económico Porque si no Porque si no vas a usar muchas horas Muchas horas En carrete Hola ¿Cómo te llamas? Hola Buenos días Me llamo Rigoberto Rigoberto Así es Oye Veo que de aquí salen lanchas A los diferentes pueblos Que están en el lago Así es ¿Cuánto cobran? Tenemos el servicio aquí de San Marcos San Juan Y San Pedro Son los tres pueblos Que están muy visitados ¿Verdad? Ajá En cada pueblo está costando 50 quetzales Por persona Por persona Ida y vuelta Ah ok Así es Y allá en aquellos pueblos ¿Qué hay? Digamos en San Marcos Donde están los restaurantes típicos Donde está el famoso trampolín Para donde irse a nadarse ¿Verdad? Ajá Y está San Juan la Laguna Donde está el mirador Acá hay de sombrillas Donde están lo que es Las cooperativas de textiles Tinta natural Chocolate Planta medicinal ¿Verdad? Y también donde está Tenemos lo que es El pueblo de San Pedro Ahí donde tenemos Lo que es el tour En caballo El mirador Y los famosos Y los famosos Restaurantes Ah ok Estaba comentando Digamos San Marcos San Marcos San Juan San Pedro Tenemos el servicio público Y también tenemos el privado Ah ok Entonces también tenemos Lo que es Lo que es Santa Catarina San Antonio Santiago de Titlán Y tenemos lo que es El servicio privado ¿Y esos cuántos cobran? Eh Nosotros aquí De Santa Catarina De uno a cinco personas Estamos cobrando 250 250 quetzales Así es Ida y vuelta Ok ¿Y se van en ese En ese Transbordador O en las lanchas pequeñas? Las lanchas pequeñas En Cámaras Grandes Ya tenemos lo que es Hacemos viajes En grupos grandes O hacemos lo que es El tour de media hora Es un paseo Es aquí por la orilla Que está costando 20 Quetzales por persona Ah ok ¿Qué es tanta gente hoy? Eh Lo que pasa es que acá En este En esta parte De la playa de Panajachel Que es playa de los Alpores Eh Aquí cada sábado y domingo Hacen lo que es Los bautismos Excelente Muchas gracias Río Muy amable Gracias Hasta luego Gracias Pues miren Ya sabemos Por qué hay tanta gente Viven a la laguna A bautizarse Ah es un lavadero Son lavaderos ¿Verdad? No Es para cocinar Ah es para cocinar Ah ok Ok Tienes razón Muchísimas gracias Muy amable Es un altar Sí Es un altar Ok Qué mal ofrendas acá O qué es lo que hacen Sí Qué mal ofrendas Muchas gracias Y bueno Van a hacer algo Vamos a dejar de grabar Gracias amigos Por acompañarme hasta acá Nos vemos La próxima semana En el próximo video Y ya saben Apóyenme con su suscripción Su like O mensajito Vamos a dejar de grabar Gracias.